Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos nuevamente dentro de Call of Duty Mobile y el día de hoy les traigo una configuración para un arma que no he traído al canal si no estoy mal entonces es un arma que ya tengo en dorado entonces se las traigo una buena configuración en lo que a mi respecta para jugar a corta y a mediana distancia quizás a larga se puede hacer un poco complicado ya les explico por qué entramos en el armamento y como podrán ver ya la tengo equipada es la Type 25 entramos en el armero y si se preguntan por qué digo yo que quizás no es muy buena larga es porque no tiene mira y de paso pues porque tiene poca precisión y no es mucho control o sea está bastante bien con el arma en estado base pero no tiene un gran control y una gran precisión se le puede poner más sí pero ya se pierde demasiada movilidad y yo creo que así está bastante bien en la culata le tenemos la culata Combat JKM en munición recarga rápida 42 balas pues tenemos más balas y recargamos rápido algo que nos viene bastante bien porque esta arma tiene una cadencia muy alta 79 de cadencia empuñadura trasera el adhesivo de empuñadura granulado en acople tenemos la empuñadura frontal Ranger por qué se llama empuñadura si es un acople no lo sé en láser tenemos el láser táctico OWC que no sé hablar se me traba la lengua bueno entonces vamos a pasar a probar esto ya vimos lo que les interesa y ahora sí vamos a pasar a probar estuve probando aquí en la IA para ver qué tal me iba yo creo que sí nos va bastante bien creo que jala vamos a probarlo en fuego rápido podría ser pues para variar un poco porque siempre traigo los mismos mapas digámoslo porque no hay buenos eventos entonces fuego rápido y que salga lo que quiera el cot sería fuego rápido en firing range modo cot activado y concentración al máximo vamos a ver qué tal nos va en esta partida yo espero que nos vaya bastante bien y espero ser el MVP es un mapa que es mediano podríamos decirlo no es de los más grandes que haya bueno si lo categorizamos podría ser grande porque hay muy grandes también hay mapas que son gigantes por decirlo así hay mapas medianos y hay mapas pequeños yo diría que este es un mediano grande estaría ahí ahí en medio vamos a venir por aquí por aquí va a haber gente seguro y me lo roban ¿quién me lo robó? ¿quién me lo robó? vamos a venirnos por aquí adentro que hay uno y me mató con la misma arma con la Type 25 Cyberspace por aquí vi que vi a alguien bueno aquí está el que me mató bueno está por algo lo mató ya hicimos nuestra primera baja bueno me estoy dando cuenta que el equipo nuestro equipo lleva 3 y el equipo rival lleva 11 hay una gran diferencia una pequeña gran diferencia que es bastante notoria que asqueroso la Cyberspace 5 a 14 yo llevo una de esas 5 bajas puede que perdamos es muy probable que perdamos bueno y estos hasta helicópteros de sigilo tienen vámonos aquí bueno no buscaba que me mataran tampoco buscaba que me emparejaran con bots ¿para qué emparejan con bots? hay otra vez desde la Cyberspace en serio creo que él es el mejor y si y si es el mejor 11 bajas lleva el asqueroso pero ni modo no está compitiendo con un equipo que es bueno y yo a puras penas voy a puras penas voy eliminando estos gracias a que tampoco tengo un gran equipo él se ha hecho 14 pero los otros llevan 11 12 bajas pero el resto no está nada mal que mi equipo que lleva nada 14 bajas y probablemente 5 sea yo o sea tampoco es una gran cantidad si es que siendo generoso 5 yo creo que llevo más y sigo haciendo y sigo haciendo yo no paro vienen dos más perfecto yo no entiendo por qué el Vitor me sale con grandes cantidades de puntos 6400 está muy pasado ese Vitor demasiado creo que aquí este Vitor no lo vamos a conseguir nosotros que esperanza no se ve que sea muy factible sacarse ese Vitor ah aquí son balas infinitas y yo pensando ya no tenía balas es que soy tonto bueno 21 bajas en total yo creo que ya llevo unas 10 por lo menos aquí vamos otra baja con la colmena aquí hay alguien y me lo roba allá atrás hay alguien y matan por la espalda el Villafone ah ya lo he matado por lo menos a ver quiero saltar la cámara perfecto viene un Predator hay que tener cuidado que caiga ya ya cayó ya cayó perfecto trabaja más no nos viene nada mal allá miro que va otro y miro mucha gente recarga rápido ¿dónde está? asistencia ya está muerto perfecto a ver iba a matar al Villafone en serio yo lo iba a matar y me matan en venganza me voy a matar a este de venganza voy a matar a ese por aquí viene aquí es el Villafone ay Villafone ay Villafone quiero sacar el Vitol yo digo que quizás ya creo que ya ya es más más realista que quizás lo saquemos ya completamos la mitad diría yo yo creo que eran 10 mil puntos los que me pedía si no estoy mal creo tampoco estoy muy seguro eso me pidió ayer ayer jugué y eso me pidió ya miro a alguien y me lo roba creo yo creo que me lo robó ¿y ahí qué pasó? no, no, no qué asco qué asco en serio aquí me robó el Cot aquí me lo robó así que qué feo le pegué y salte el injusto justo el asqueroso 34, 46 son 12 bajas de diferencia va bastante justo este Villafone no me la hace no me la hace a mí es que como sabe que yo estoy ahí es que es una velocidad demasiado rápida es sorprendente estará jugando en móvil en teléfono yo diría que no porque la velocidad con la que apunta y dispara de por sí tiene una buena configuración es la Cyberspace pero puede que él ya la haya modificado no necesariamente es la configuración que desarma y me mata a otros que nos quiten es la que tenía enfrente será que todavía sale el Vitol será 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 posible será posible por aquí va a venir a este seguro y vámonos sí 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 lo matamos eh eh y me mata no lo había visto no lo había visto hay un Predator hay un Predator hay un Predator hay un Predator que caiga el Predator y son dos y son dos por aquí viene otro yo creo que es el que cayó ah por estar viendo el Minimap bueno vamos a perder ya seguro no creo ya ni sacar el el Vitol ah este es un Cazador yo creí que era un UA bueno yo por ahí no paso helicóptero de sigilo que bonito está todo bien hermoso vamos a matar el Villafon ya que me las debe el asqueroso metete ahora gente por aquí ay helicóptero de sigilo helicóptero de sigilo ya por último se puso más o menos la cosa porque íbamos bastante mal íbamos muy mal de hecho todavía estamos mal pero ya la diferencia no es mucho fueron 13 bajas yo quedé en BP haciéndome 21 y quién sabe cuántas asistencias si morí bastante pero no creo que haya sido exageradamente para ser 65 del enemigo yo creo que me morí unas 7 veces quizás 8 sin mucho 10 sin mucho así sin mucho 10 ahí estaba el Villafon asqueroso Villafon asqueroso asqueroso vamos a ver cómo quedamos vamos a ver cómo quedamos y bueno voy a ver si hay otro modo iba a decir que íbamos a probar otra vez fuego rápido pero a ver qué hay siguiente hay 25 si si next next 21 bajas el Villafon se hizo 33 o sea no era una gran diferencia son 12 bajas pero él jugaba mucho mejor que yo y mi equipo tampoco era el mejor que digamos su equipo hizo 15 y 15 mi hizo 14 que está bastante bien pero el de 11 está bastante bajo y 3 y 3 ahí no me quejo estamos parejos en ese aspecto pero el de 11 está un poco mal y yo pues me hice 21 ese 21 a ver no hay trabajo duro aquí colección extremo shooter ship 24 7 y noctown rusia bueno vamos a seguir jugando otra vez fuego rápido a ver qué tal me va y espero ganar me gustaría ganar no me enojo si gano no me enojo ahora es en kill house aquí puede que nos vaya mejor este es un mapa pequeño este es un mapa pequeño aquí fácil voy y vengo por todo el mapa bueno y ahora si ya estamos ya cargó ya se pasó la prepartida y vamos a dar inicio a esta partida espero ganar espero ganar espero quedar también en MVP porque voy a hacer todo lo posible para que ganemos espero y no sean muy buenos los enemigos bueno ahora me sale con asfalt uy 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 y aquí me he morido ¿verdad? ¿dónde está? ¿dónde está? por aquí estaba mi cuerpo por aquí debería de haber estado mi cuerpo salí 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 no asfalt asfalt ¿cómo cargó tan rápido su carro? no lo sé a no ser que el otro carro no haya sido de él pero es que si no es uno con Tai 25 ahora es uno con Asfalt ¿por qué les gustan las armas que tienen mucha cadencia? digo yo bueno ahí está ahí me haché a 3 ahí me bajé a 3 no me enojo ahí ahí le hice bastante bien vamos perdiendo es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tienen mi equipo? ¿qué? ¿qué no hacen? que no es que es lo que hacen es ¿qué no hacen? bueno todo lo que tuve que soltar ahí para matar este y el del asfalt me vuelve a ganar ahora sí llevamos mejor 15 a 13 pero no es que sea la gran cosa 8000 puntos no entiendo por qué Vitol pide tanto quizás por el modo de juego antes no era así pero quizás ahora porque está muy potente el Vitol en este modo lo están poniendo así puede ser puede ser algo de lo que yo no me había enterado ah bueno matando otra vez de esto sin ver porque yo no estoy seguro ni de que es creo que maté a otro también no estoy seguro de lo que he hecho ya no estoy seguro ni de lo que he hecho esa torreta y metete no te conviene hacer el machito el del asfalt ahí ha estado vamos a ayudar bueno ahí está ahí se lo mataron perfecto el del asfalt es el que más dolor de cabeza me ha dado bien asqueroso el del asfalt y aquí no sé ni cómo me morí y le disparé a la nada le disparé a la nada ese helicóptero de sigilo me está poniendo un poco nervioso que esté ahí no le puedo destruir y si si pega bueno matamos a este iba a recargar pero es que no inútil tenía una baja en frente y no supe disparar me mató el del asfalt se vengó se vengó este está muerto este está muerto eh a dónde va bueno lo maté esto es importante estoy fallando ya por último bastantes balas bueno ahora sí este se fue chupando a este con ese no me importa gastarme todo el cargador pero lo tengo que matar ahora con nosotros pues la que hay ahí montada ahora con nosotros pues no me importa gastarme bueno con nosotros no debo de gastarme más bien con el del asfalt a este si me importa no me importa tirarle el cargador ya me estoy contradiciendo yo mismo es que estoy concentrado a unos niveles y vamos perdiendo con este no me importa gastarme un cargador ahora los otros pues si me duele un poco tener que gastarme la mitad del cargador me gustaría matarlos con tres cuartos del cargador menos si es posible pero es que son unas ratitas unas ratitas como feas por ahí aquí está el del asma uy el del asma uy el del asma a ver como me mató me vio y recargando lo pude haber matado que hace y me tapa para que no vaya porque sabe que lo voy a matar y ahora tiene el avisón bueno armas con balas le gusta vamos a hacer la 314 aquí perfecto donde hay más gente donde hay más people por la espalda a ver no tiene ay es que es una torreta que triste lamentable y perdimos otra vez que bueno que bonito que bonito que bonito bueno aquí está como quedó el el top 3 aquí está el del asma una rata asquerosa no entiendo me estará poniendo con gente que no esté jugando en el móvil o estos ya están otro nivel porque estos ya son tryhard esto es otro nivel yo no me considero malo jugando hice 17 bajas 16 y 3 aquí estuve más estuve mal estuve mal porque fue 48 a 65 pero hay que tener muy 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 en cuenta que mis compañeros tampoco fueron los mejores de los top 3 yo fui el que más se murió quedando en segundo lugar uno de 10 y el tercero de 6 pero los otros dos los bots 20 y 17 20 y 17 ni modo que voy a competir yo con eso pero bueno salimos y por acá habrá llegado el video del día de hoy si les gustó denle like no olviden suscribirse activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video y por mi parte solo queda decir esta siguiente frase nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 ¡Gracias!